Hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo episodio de la Garza Resistente tuve un poquito perdido, algunos problemitas de índole personal pero acá estamos con un nuevo vídeo. Hoy vamos a mirar a Linux Lite. Linux Lite es una distro que ya lleva varios años en el mundo de GNU Linux y que sin embargo no recibe muchos comentarios o no hay muchos comentarios en la red o en general en internet en youtube no hay mucho o no se escucha que haya muchos usuarios de Linux Lite sin embargo está en el puesto número 9 en DistroWatch esto con pinzas no todo el mundo sabe que el ranking de DistroWatch bueno no no es algo tampoco como para agarrarlo y fiarse pero si es un indicador un termómetro y es una distro que promete ser muy ligera muy estable ideal para principiantes así que vamos a pegarle una miradita acá en la Garza Resistente a Linux Lite bien como les decía amigos acá estamos en DistroWatch es una distribución de Nueva Zelanda de Nueva Zelanda es una distribución de Nueva Zelanda yo pensaba que era francesa Linux Lite no sé por qué se me metió que era francesa pero no es de Nueva Zelanda y el primero de abril sacó la versión 6.4 perdón si primero de abril primero de abril la versión 6.4 veamos su página una página de Linux Lite es una página muy bonita bastante completa hace un digamos muestra las bondades de la distribución fácil de usar un diseño intuitivo tiene esta paleta de colores tipo diseño material de Google está bien para que sea algo que uno esté acostumbrado a ver bueno se le puede apoyar al desarrollo con una donación acá abajo están las opciones para para donar al equipo de desarrollo a ver qué tiene bueno a ver las características de esta distro escritorio bueno básicamente ofrece un buen soporte seguridad claro esto para los que vienen de Windows no es decir está famoso que siempre se dice en Linux no hay virus entonces siempre se pone como un apartado aparte o una bondad el tema de la seguridad el tema de la seguridad bueno el escritorio oficina todas las herramientas que ofrece acá hay capturas de pantalla muy bien qué más a ver bueno acá están todos los apartados de las herramientas que se pueden conseguir en Linux Lite venden si deben ser que venden la unidad USB cargada si o un DVD se puede comprar o sea se puede ayudar a los desarrolladores comprando un DVD que te lo enviarán me imagino por correo este o una memoria USB que también enviada por correo a tu domicilio con una imagen de Linux Lite ya precargada a ver tienen un shop vale 20 dólares 20 dólares y te envían este pendrive o este CD está muy bonito me hace acordar a viejas épocas está bueno está bien es una forma de digamos de recibir apoyo económico no entendamos que el software libre este a ver uno los desarrolladores tienen que vivir y a nosotros nos encanta usar las distribuciones de Linux pero bueno si los desarrolladores después la tienen que discontinuar porque necesitan vivir después este estaría bueno ayudarlos y para que se siga continuando con este trabajo muy bien tiene este pequeño shop Linux Lite con memorias USB DVDs estas calcomanías para pegar en las computadoras Powered by Linux Lite bueno volvamos al inicio y acá están las opciones de descargas no tiene versión para 32 bits bueno ya casi ninguna distro trae versiones para 32 bits tiene bueno tiene aparentemente un buen soporte tanto ya sea en foros una buena documentación miren esta es la página del manual muy bonita muy bien para principiantes está bastante bien diseñada la página uno no se siente tan solo por supuesto que está en inglés es decir me imagino que el desarrollador no debe contar con un equipo tan grande como para tener traductores pero bueno con la ayuda de Google Translator se puede salir adelante pero el objetivo tiene un foro que lo estuve viendo recién hace un rato bastante completo y bastante movido si por ejemplo acá tenemos 1300 posteos 1500 posteos es decir que es un foro que se mueve bastante bien y allí van a encontrar no se van a sentir solos en Linux Lite evidentemente si una base de datos de hardware eso está bueno no se ve muy es muy común ver esto una base de datos de hardware ahí está está perfecto bueno 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 para donar para esponsorear etcétera y acá están todas las este los links a las páginas de desarrollo de github etcétera bueno vamos a ver linux lite tengo tengo una buena sensación con linux lite vamos a cerrar todo esto y vamos a arrancar boxes preparo una máquina virtual con 4 gb de ram y creo que 20 gb de espacio en disco es nada más que para hacer una prueba para mirarla ver cómo está cómo funciona pensaba instalarla en el disco rígido pero dije no vamos a hacer una revisión un poco más rápida este más más lite también haciendo honor a la distro tiene un ruidito de bienvenida tiene un ruidito de bienvenida me hace acordar a a los tamborcitos de que traía ubuntu bueno linux min tiene también un sonido de bienvenida ya no es muy común encontrar distribuciones que tengan un sonido de bienvenida bueno linux lite si lo trae vamos a abrir en poner la pantalla completa bueno nos recibe una aplicación de bienvenida pero de todas maneras primero vamos a cambiar la resolución de la máquina virtual porque si no así es un poco difícil ahora sí muy linda me gusta me gusta me gusta mucho el wallpaper bueno tenemos esta aplicación de bienvenida por supuesto está en inglés calculo que a lo mejor cuando una vez que uno le instale este capaz que se pone en español vamos a probar a instalarla de una después vamos a mirarla bien a fondo vamos a ver el proceso de instalación veamos que instalador carga calculo que si esta basada en ubuntu ah no les dije esta basada en ubuntu el instalador es el de ubuntu como podrán ver esta basada en ubuntu en ubuntu 20.04 20.04 es decir bastante estable la base que utiliza pero seguramente con paquetería está más actualizada bueno es Ubiquiti el instalador el clásico instalador Ubiquiti de ubuntu descargar actualizaciones bueno no voy a descargar ahora porque porque es para mostrarla no en todo caso después hago una pt update y listo bueno vamos a hacer que instale esperemos que el proceso no se demore mucho no 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 Bien, la instalación ha finalizado. Está super rápida, super rápida la instalación, hay que decirlo. Vamos a apagar el sistema y vamos a iniciar nuestra máquina virtual ya con el sistema instalado. Bueno, ahí tenemos la pantalla de login. La pantalla de login es LightDM, clásica pantalla de login de XFCE. Ahí está la musiquita, no sé si la alcanzaron a escuchar. Bueno, la pantalla de bienvenida sigue estando en inglés, es decir que por más que hayamos hecho la instalación en castellano, no tiene traducida esa aplicación. Sí nos invita a que cambiemos los nombres, porque detectó que estamos en castellano. Bueno, vamos a poner que los actualice a los nombres. Vamos a poner la resolución que corresponde. Ahí está, porque esto es muy pequeño. Aplicamos. Bueno, acá estamos Linux Lite. Me gusta mucho el wallpaper. Y tenemos una ventana de bienvenida que sigue en inglés, lamentablemente. A ver si podemos ponerla en castellano. A ver, a ver. ¿Qué pasó acá? No toqué nada. Ah, es como un manual. Se abre automáticamente el manual. O sea, bien. Para los principiantes está más que bien. Y ahí está, ahí me está descargando los paquetes de idiomas completos para castellano. Mientras tanto sigamos viendo. Esta pantalla de inicio, como verán, dice, empiecen aquí y nos da toda una serie de paso a paso. Por ejemplo, actualizar el sistema. Por ejemplo, instalar los drivers. Hacer una imagen del sistema instalado para después restaurar una instantánea del sistema que lo hace con timeshift. Bueno, instalar el lenguaje, el soporte para todo el lenguaje. Bueno, habla de, para el caso de que tengamos UEFI y Secure Boot. Podemos elegir tema oscuro o tema claro. Apretando un botoncito. A ver, vamos a poner tema oscuro. Dice, ahí está, tema aplicado. Muy bien. Todo en inglés. Vayamos que una vez que instale los, 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 los paquetes de idiomas que faltan. Espero que todo esto se, se pueda, se pueda ver en castellano. Bueno, habla de cómo se hace el bloqueo numérico en los teclados, según las marcas de los distintos fabricantes. Está bueno. Y hacer un upgrade a la 6.4, pero se supone que esta es la 6.4. Ahora lo vamos a ver bien. Y el botoncito para ir a la tienda de software. Bueno, está buenísimo. Miren esto. Dice, lo mínimo para ejecutar Linux Lite es un procesador de 1 GB con 768 MB de RAM y un disco, un espacio en disco de 8 GB. Una resolución en pantalla de 1024 x 768 MB, o sea, bastante liviano, bastante liviano. Pero mejor sería si tiene por lo menos 1 GB de RAM, 20 GB de, ahí terminó de instalar los, el soporte de idioma. Y cerramos. Supuestamente con 20 GB de espacio en disco, 1 GB de RAM y un procesador a 1.5 GHz, esto tiene que andar bien. Estos son los requerimientos recomendados. Tiene XFCE, con lo cual claramente es un sistema liviano. Bueno, esta es la pantalla bienvenida. Está bueno porque lo va llevando de la mano al nuevo usuario. Y como les decía, nos encontramos con un escritorio XFCE que está muy bien, dice, con el tema, digamos, el tema que eligieron. Me gusta mucho. No es como Subuntu, Subuntu es feo. Subuntu es feo. Pero se lo puede tunear, ¿no? Tenemos el applet de calendario clásico de XFCE. Esto no muestra notificaciones, no muestra eventos, no es como Genome. Simplemente un calendario simple. El applet de audio. Perfecto, cumple. Un applet de actualización del sistema. Ahí está, el applet de red, el selector de áreas de trabajo, tiene dos escritorios. Tiene, en el panel inferior, tiene la barra de tareas ancladas. Y aquí hay unos programas anclados, más el menú bien a lo XFCE, el menú Whisker. Que les hace acordar a muchos al menú de Windows 7. Así que, bueno, vamos a ver. Primero quiero ver una cosita. Este es el panel de control de XFCE. Tenemos para controlar todo lo que es la apariencia, todo lo que es el gestor de archivos, la apariencia de las aplicaciones GTK, el panel, salva pantallas. Todo, todo, todo lo controlamos desde aquí. Lo mismo con el hardware. Miren, tiene para controlar lo que es el escalado HDPI. Está bueno. High DPI. Si lo quieren decir así. Para configurar el teclado, el ratón, etc. Tenemos, a ver, que dice acá. Light Desktop. Ah, esto es para controlar. Esto es para controlar. Qué iconos. Queremos ver en el escritorio. Bueno. Ahí está. Light Info. Bueno, lo que dice. Esto básicamente es un link a la base de datos que me llamó la atención de la página web. Porque me dice. La base de datos de hardware no acepta peticiones desde una máquina virtual. Con lo cual, lo que intuyo, a ver, que alguien me corrija si alguien alguna vez probó Linux Lite. Lo que intuyo es que yo ejecuto este programita y va a mandar información de mi hardware a esa base de datos para acotejarla. Y si no está, seguramente lo agregará. Quiero creer que es eso. Porque hablaba de que no aceptaba peticiones. Eso es raro. Ah, tenemos Zamba preinstalado. Está muy bien. Esto para, si alguien... Más que nada para entornos corporativos donde hay un servidor GNU Linux y hay una computadora, digamos, Windows. Y para que se puedan ver, utilizamos Zamba. Está muy bueno. Vamos a ver el gestor de software de Linux Lite. ¿Queremos actualizar los repositorios? Bueno, vamos a ponerle que sí. Miren, tenemos los sonidos de Lite. A ver. Bueno, acá tenemos para habilitar los sonidos del sistema, sonidos de salida, etc. Bueno, vamos a dejarlo como estaba, porque estaba habilitado. A ver, Lite Software dice instalar o quitar. Esto se ve que son programitas que desarrollan la gente de Linux Lite. Bueno, vamos a poner instalar. A ver qué me sale. Ok. A ver qué es esto. Dice elige el programa que quiere instalar de una lista. Bueno, ya esto es como un programita con... Esto es como un acceso directo para instalar los programas que ellos consideran más usados. Claramente en GNU Linux hay muchísimos, miles más que estos. Pero bueno, está Audacity, Calibre, Dropbox, Balena Etcher, FileZilla, Firefox, un pack de juegos. Gianni, a ver qué más tiene. Gianni Handbrake, que es un convertidor de formatos de multimedia. A ver, para conectar teléfonos de la manzanita. Pidgin, que creo que... No sé si habrá alguien en el 2023 usando Pidgin, pero bueno. Kodi, Edge, Edge Browser, Dios mío, qué espantó. Music Player, esto es Clementine. NitroShare, bueno, programas. Está Spotify, Skype, Zoom. Programas que posiblemente para... Hay gente que nos necesita para trabajar. Yo particularmente, por ejemplo, requiero de Zoom porque tengo reuniones mensuales con gente que está en Buenos Aires. Yo vivo en Salta, al norte, y me las hacemos por Zoom. Y me piden Zoom. Les menciono, no sé, Jitsi, no saben de qué estamos hablando. Entonces, bueno, yo necesito tener Zoom. Y esto ya lo trae ahí, VirtualBox, ShotKat. Bueno, es una selección de programitas. Es una selección de programitas. Obviamente, no está... Hay muchísimas cosas más en Geniulinos para instalar. Y esto para quitar software. Vamos a salir. Para actualizar los repositorios. Son programitas de Linux Lite, esto, evidentemente. Está bien. Está bueno. Ofrece un distintivo, un sello propio. A ver. Tenemos para elegir acá los Mirrors. El más cercano que tengo yo está en Brasil, por lo que veo. China, Ecuador, Inglaterra. No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. No tiene un servidor en... Ah, sí tiene en Estados Unidos, o en algunos en Europa. Bueno. Para elegir la ubicación del Mirrors. Light System Report. Esta es una herramienta para generar reportes de Linux Lite. Le agregan varias cositas. Ah, miren, como un Hardinfo. Muy bien. Como un Hardinfo, pero... Este... Por ejemplo, yo puedo deseleccionar. Ahí vamos a crear un reporte, a ver qué dice. Está... Está levantando toda la información. Bueno, eh. Ya. Ahí está. Puedo guardar esto. Ah, está... Tiene cosas interesantes el Linux Lite. La verdad que no me esperaba encontrarme esto. Me esperaba... Esperaba encontrarme un Subuntu un poco más bonito. Pero... Buena, buena herramientita esta, eh. Miren. Muy buena herramientita. Tenemos... Información de nuestro hardware bastante a fondo, eh. Bastante, bastante, bastante a fondo. Está bueno. Salir... A ver, Twix. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Miren. Eh... Para arreglar el... La... El Splash. El cuando botea de Linux Lite. Por si alguna actualización lo rompe. Eh... Esto es para quitar... Eh... Limpiar la memoria caché de Chrome. Eh... Limpiar la memoria. Bueno, para equipos que son medio viejitos. Estas herramientas están buenas. Eh... Uf... Tiene varias cosas, eh. Para limpiar el... 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 Los logs de SystemD. Eso sí. Si son equipos de escritorio, está muy bien. Si son equipos en... En... Digamos, para producción o... 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 O que está funcionando como un servidor, no... 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 Los logs no se borran. No se tocan los logs. Este... Pero bueno, está... Whisker Menu. Bueno... Eh... Cositas... Interesantes. Tiene muchos programitas Lite. Propios. Eh... Acá quiero hacer un upgrade y me informa. No, vos ya estás usando la última versión. Claro, si la acabo de bajar, así que... Perfecto. Bueno, para crear usuarios. El Welcome que ya vimos. Widget. ¿Qué es esto? Habilitar Widget Lite. Supongo que será algo en el escritorio. Tipo Konki. A ver. Sí. Ahí está. Ahí está. Miren qué bonito. Bueno, esto está fijo. Esto es un Konki. Desde ya, les digo. Esto es un Konki, pero que se habilitó desde acá. Está muy bien. Y para controlar que se ejecuta al inicio. Editor de configuración. Bueno. Muy lindo el apartado de configuración. Muy lindo. Me gustó. Me gustó. Vamos a abrir una terminal. Veamos si tengo el Htop instalado. Sí, está instalado el Htop. Está usando 700 megas. Súper bien. Súper, súper bien. 1% de uso del procesador. Súper bien. La verdad es livianito. Es livianito. A ver. Algunos van a decir. No. Hay XFCE en 300 megas, 400 megas. Bueno. Esas. Serán distribuciones como la de Locos. O eso. O ese tipo de cosas. Pero en el estándar general. Bajo a 670 megas de RAM. 0.7 de uso del procesador. Está bastante bien. Creo que X. Subuntu de entrada. Arranca en estos niveles. A ver. Vamos a hacer un control C. A ver si tengo NeoFetch. Sí, tengo NeoFetch. Y me tira hasta musiquita y todo. Muy bien. Tenemos el kernel 5.15. Es un kernel que no es de los más nuevos. Por supuesto. Recordemos que esto está basado en Ubuntu 2004. Esto me estaba llamando la atención. El tema. El tema es Materia Dark. Con los iconos Papyrus. Bueno. Muy, muy, muy bien. Bien. A ver qué programitas trae preinstalado. Veamos. Bueno. Configuración es todo lo que vimos recién. En accesorios. Tenemos para, bueno. Lo que es la herramienta de backups. El clásico. Gestor de archivadores. Catfish. Todo esto son herramientas de XFCE. La calculadora. Fuentes. Bueno. Captura de pantalla. Tiene un grabador y un formateador de imágenes USB. Y teclado en pantalla de onboard. Buah. Nada. Nada raro acá. Clásico. Selección de XFCE. En gráficos. Bueno. Lo bueno es que ya trae Gimp. Interesante. Esto no sé qué es. Paint. Bueno. Esto es un... Ah. El genome Paint. Que es como el clon de Paint. De Windows. Y un photo manager. Que esto es Shotwell. Es Shotwell. Las aplicaciones están nombradas por el idioma genérico. Por el nombre genérico. Y no por el nombre de la aplicación. Eh. Bien. Bien. Shotwell es una biblioteca para imágenes. Para fotos. Espectacular. En internet trae Thunderbeard. Excelente gestor de correos. Muy buena elección. A ver. Excelente elección. Thunderbeard. Versión 102.9. Es creo que la última. Si no me equivoco es la última versión del Thunderbeard. Que más tiene. Trae. Chrome. Google Chrome. Que hace años que no uso Google Chrome. No sé ni en qué versión va Google Chrome. A ver. Eh. ¿Dónde está? Ayuda. A ver. Google Chrome. 111.0.55. A ver. No sé si es vieja o no. Díganme en los comentarios si esto es actual. Supongo que debe ser de las actuales. Eh. Igual es muy fácil instalar otro navegador, ¿no? Si no les gusta Google Chrome. Este. Así que bueno. Multimedia. Tiene un quemador de CDs o DVDs. La verdad que ya creo que nadie usa esto. Pero bueno. Tiene VLC. Perfecto. Un solo reproductor multimedia para reproducir música o video. VLC. Está bien. Minimalista. No agrega cosas innecesarias. Este. Igual la mayoría creo que ya ni usa esto para escuchar música. Directamente se instala, no sé, Spotify. Y listo. Y el control de volumen. Bien. Bien. En ese sentido, bien, este. Bien liviana la selección. No, no está sobrecargado de programas. Tenemos la suite libre office. Tenemos la suite libre office. Muy bien. A ver. Estamos con la versión 7.4 del libre office. No es. Es una de las más últimas. Creo que la última es la 7.5 si no me equivoco. Que salió hace muy poquito aparte. O sea que esto es una versión bastante, bastante, bastante actual. Supongo que cuando reinicie el sistema me va a tomar todo esto en castellano. Porque me lo está tomando todo en inglés. Pero bueno. Recuerden que recién instalé los paquetes de idiomas. Así que no vamos a sacar una conclusión errónea anticipada. En oficina, bueno, teníamos esto. Y en sistema tenemos el gestor de paquetes. Esto será. Esto. Synaptic. Esto es Synaptic. Muy bien. Synaptic en sistemas basados en dev es fundamental. Es fundamental. Tenemos entonces Synaptic, Gparted. Para configurar impresoras. Y Timeshift y la terminal. Este es un sistema que cuando uno lo instala tiene que instalarle programas. Porque no viene sobrecargado. Tiene lo justo y necesario. Y eso me parece una muy, pero muy buena decisión. Vamos a ver por último los wallpaper que me encanta. Yo que tengo como una afición por la fotografía. A ver. Este es el puente de San Francisco. Supongo de noche. Bueno, estos son un poco más abstractos. Tenemos wallpaper abstractos. Una mezcla. Una mezcla de wallpaper abstractos con imágenes de fotografía. No es tan mal los wallpapers. Este es el clásico wallpaper de Ubuntu, creo. O de XFC. Miren esa foto. Está muy buena. Este tiene lindos fondos. Este me gusta también. Este con las luces de neón. Bueno, tiene... Esta fotografía está muy linda también. Y después con la marca, con la plumita, con el logo de Linux Lite. En varios colores. Ah, miren lo que pusieron acá. Esta imagen yo la busqué en internet y es la que yo uso en mi canal. Solo que yo acá le coloqué el logo de la garza. Miren ustedes. Me robaron, ¿eh? Me robaron. Ahí vamos a reclamar un copyright. Miren, un linuxero reclamando copyright. Qué locura, ¿no? Bueno, acá... Esta imagen de esta montaña está muy buena. Tiene muchos wallpapers para elegir. Tiene bastantes wallpapers. Shanghai de noche. Este me hace acordar a uno que traía Windows. Pero no Windows de antes, ¿no? Windows 98. Xp, no sé, uno de esos. Y... Qué loco. Bueno, tiene una frase que dice que... Tu futuro... Se forja con lo que haces hoy y no mañana. Está buena esa frase. Me gusta. Tiene lindos fondos. Tiene lindos fondos. Voy a dejar este... Voy a dejar este. Bueno, vamos a dejar este que es este fondo de la placa madre. Haciéndole honor al canal de la garza resistente. Así que... Bueno... Me gusta Linux Lite. Es liviano. Miren. 1% de CPU. Me gusta más que Subuntu. Guarda. Me gusta más que Subuntu. Me gusta inclusive... Está al nivel de Linux Mint Xfce. Veo que no arroja... No tiene ningún comportamiento extraño. Gestor de archivos Tuner. Seguramente. 4.16. 4.16. Miren. Se lo ve estable. Ah, quiero ver una cosa. Como está basado en Ubuntu... Quiero ver si tiene... Snap. No tiene Snap. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo igual de todas formas que la 2004 no traía Snap por defecto. Eso se agregó después. Así que igual de todas maneras no trae Snaps. Y eso está fantástico. Fantástico. Este... Bien ahí. Con Linux Lite. Sin Snap. A mí no me gustan los Snaps. Díganme lo que quieran. Todavía yo los veo muy verdes a los Snaps. Así que... Este... No tiene Snaps. Bueno. ¿Qué les pareció? Bien. No sé qué les habrá parecido a ustedes. Pero yo me voy con un muy buen sabor de boca de Linux Lite. Está muy bien. A mi criterio de que esté entre las 10 mejores de DistroWatch. Porque la verdad que es un sistema sencillo, simple y con mucho cariño, mucho amor atrás. Porque veo que tiene muchas aplicaciones chiquititas. Es cierto. Aplicaciones que hacen una sola función. Pero lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien. O sea que el desarrollador o desarrolladores le está poniendo bastante amor a esta distro. Que ya viene hace mucho haciendo ruidito en el mundo de GNU Linux. Pero que como que no termina de sobresalir. La verdad, para mí está al nivel de Linux Mint XFCE. Está al nivel de un Manjar o XFCE tranquilamente. Estable. Tiene una buena base Ubuntu sin Snaps. La verdad que está muy cuidada estéticamente. Lindos fondos, lindos temas. Así que, señores. Linux Lite, Nueva Zelanda, All Blacks. Se pasaron. A mí me encantó Linux Lite. Me encantó. Así que, bueno, con eso me despido, amigos. Un enorme placer volver a verlos a ustedes. Hace varios días que no publicaba nada. Y, de hecho, hace una o dos semanas que tampoco puedo estar en los vivos que me gusta estar. De los linuxeros que me gusta seguir. Como les decía, por problemillas de la vida. Pero acá estamos, ¿sí? Acordándonos de mirar cosas nuevas. Siempre tratando de meternos en este mar de genuinos que siempre nos trae cosas muy buenas como Linux Lite. Así que, les dejo un gran, gran abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chau.